Música Pacas y Aquilo es un exitoso corrido Escrito por el compositor Teodoro Bello En ese se narra la historia de un personaje Que se crió en la sierra Y que luego se convirtió en todo un capo Hola Bienvenidos a la historia detrás del corrido Recuerda que si te gusta Debes apoyarme Vas a con suscribirte y agregar un comentario Sobre que te parece el video En ese canal hay mucho contenido variado Así que espero te guste En realidad ese famoso corrido Tiene una historia bastante larga Pero vamos a resumirla Para que todos la entendamos Pacas y Aquilo fue escrita por el compositor Teodoro Bello Eso a sugerencia de Paulino Vargas Jiménez Un músico de gran renombre Originario de Santa María del Oro Durango Quien también era compositor Pero muy amigo de Teodoro Don Paulino fue muy claro Al pedirle a Teodoro ese corrido Pues le dijo que se inspirara en el Barbas Un nuevo narco joven Nacido en La Palma Una comunidad de Badiraguato Sinaloa, México El Barbas era nada más y nada menos Que Arturo Beltrán Es por eso que en el corrido Se refieren a alguien que se crió en la sierra Fue eso que Arturo creció en ese remoto y montañoso lugar A su edad de 14 años Aún no sabía leer Al igual que sus otros 5 hermanos varones Sus hermanas Que eran únicamente 2 Si estudiaban en una escuela rural del poblado en donde vivían Ahí les enseñaban unas cuantas cosas Que ellas aprendían Mientras que ellos Arriban el ganado O labraban la tierra de los cultivos Sembrando parcelas Mucha gente ha confundido el hecho de que en la canción se habla de vuelos y aviones Por eso creen que esta está dedicada al Señor de los Cielos Pero lo cierto es que es Arturo Quien fue muy cercano a Amado Carrillo Con quien trabajó por mucho tiempo Llevando y trayendo grandes onheladas En aviones Beltrán Leiva también era conocido como el Botas Blancas Por el hecho de usar unas muy altas Durante sus inicios como capo En una parte de la canción Teodoro Bello Cambió las palabras Arturo Beltrán Por amigo de los amigos Y decidió agregarle Perdonen que no acostumbro decirles mis apellidos Para no hacer obvio A quien iba dedicado el corrido Maestro en la pista chica Cada vez muy precaido Él sabe que en esta chamba Me puedo volar dormido Pero Pacas de Aquilo También viene convirtiéndose en un plagio de otra música Según una investigación De hecho su compositor Perdió la mitad de las regalías Luego de retomar la música de otro corrido Y cambiarle algunas frases o palabras Para quienes se preguntan ¿De cuál canción les hablo? Se llama Soy el Pacas de Aquilo Interpretada por los originales de San Juan Por cierto Ese fenómeno de las regalías Es más común de lo que se piensa Soy mediano de estatura Amigo de los amigos Perdonen que no acostumbro Decirles mis apellidos Pacas de Aquilo Se convirtió en todo un éxito Desde que salió al público Pero tras la muerte de Beltrán En diciembre de 2009 Fue más exitoso Pues desde entonces Muchos iniciaban a enlazarlo A la historia de Arturo Y no a la de otros capos Si llegaste hasta el final Seguro es porque Te pareció interesante la historia Así que recuerda apoyarme Suscribiéndote Y activando las notificaciones También deja tu comentario ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!